¡Qué cagado! Ayer vino a esta ciudad la exposición de dinosaurios Jurassic, no sé qué El caso es que son muchos dinosaurios mecánicos, tamaño natural Que se ven muy reales y se mueven Compré boletos para llevar a mi familia Llegué a casa muy emocionado porque a Simo, mi chavo de 9 años Le encantan los dinosaurios y los tiburones Pero no tiene ni idea de qué tanto le gustan los dinosaurios Yo estaba seguro de que no se le iba a acabar cuando le dijera Bueno, llego a casa y la comida servida en la mesa Mis hijos sentados y mi esposa sacando las tortillas del comal ¡Chicos! Les dije Les tengo una sorpresa Tengo boletos para ir a ver este sábado La exposición de Jurassic, no sé qué, de dinosaurios Y vamos a poder acercarnos a los dinosaurios y verlos de cerquita Simo salta de la silla y con los ojos altones Pregunta bien emocionado ¿Y le podemos agarrar los huevos? Por favor, deja tu comentario y suscríbete ¡Gracias! 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 ¡Gracias!